Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, pues buenas tardes, pues así como lo dijo Richard, mi nombre es Mario Carrillo y pues voy a dar aquí una presentación de mi primer parche para el kernel de Linux. Aquí lo que comprende, pues más o menos vamos a hablar, pues qué es un parche, un poquito de historia, posiblemente muchos de ustedes por el ámbito donde trabajan estén muy familiarizados con muchos términos, y eso, pero de igual forma, si en algún momento tienen preguntas o algo, pues me pueden interrumpir, no hay problema, si hacen preguntas y no sé la respuesta, pues me la llevo de tarea, me las apunto ahí, me las llevo de tarea y en una sesión posterior podemos revisarlas o las mandamos a la mini list, se puede resolver, bueno, entonces pues vamos a empezar, primero que nada, me gustaría mostrarles un video, es que no sé cómo le hacía para... Ajá, ahí está, creo que por aquí, aquí está, Bueno, no lo puedo ver... Lo alentan, ¿no? Sí. Ahí está. ¿No lo abrió? Ah, muy bien. Vamos a ver... Ya usas Linux a todos los días, aunque no lo sabías o no. Obre 850,000 Android phones que买an Linux son activados a todos los días. Acompártelo a solo 30,000 Windows phones, según los últimos notíos. Eso significa que 100 Android devices han vendido online desde que se ini a comenzar a ver este video. Nearly 700,000 TVs son vendidos cada día, la mayoría de los que están funcionando Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS Linux is built collaboratively Across companies, geographies, and markets Resulting in the largest collaborative development project In the history of computing Just since 2005, about 8,000 developers From almost 800 companies have contributed to the Linux kernel These contributions have resulted in 15 million lines of code 1.5 million lines written in just the last couple of years Consider that Homer's epigillion poem is a mere 15,000 lines of text The novel War and Peace? Just 560,000 words But it's not just about the sheer number of lines of code It's also about how quickly Linux is developed and released For example, a major new kernel comes out every two to three months Compare this to years for competing operating systems This is made possible by a unique collaborative development process When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood Developers post their patches to the relevant mailing list, where other developers can reply with feedback When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer Who manages one or more of 100 different sections of the kernel While this isn't a guarantee that it will go to the mainline, it's certainly a good sign Here it gets an even more extensive evaluation When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch And send it on to Linux creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds Who has the ultimate authority on what is accepted into the next release, and what is not Nearly 10,000 patches go into almost every new release About 6 patches are applied to the kernel each hour Linux's rate of development is simply unmatched Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more What's next? Because together, we're ready Muy bien, entonces acabamos de ver un pequeño y corto video Este, prácticamente lo que en resumen trata de decir este video Este, primero habla un poco sobre Linux como tal, como forma parte actualmente de, tanto de nuestra vida cotidiana Como lo podemos encontrar en mobile, como en la industria como tal, ¿no? Desean grandes compañías como Google, como Facebook, como Twitter, utilizan Linux Este, además pues del impacto que tiene en la educación Pero, pues, ¿por qué creen que es tan utilizado este, Linux y de alguna manera está ganando tanto terreno contra otros sistemas operativos? Ajá Esa es la flexibilidad Exactamente Entonces, pues, todas estas cuestiones, flexibilidad, porque es libre, además porque es un buen sistema, es estable Todo eso, pues, digamos que no se logró de la noche a la mañana Ahí también menciona que todo esto se logró gracias a la contribución de personas alrededor del mundo por muchos años, pues Developers de todo el mundo hacen contribuciones y le han dado robustez y le han dado estabilidad a este sistema Y es por eso que está, es otra de las grandes razones por las que está tomando tanto terreno aquí el Linux como tal Este, entonces vamos a hablar un poquito de historia Correa por el, más o menos por el año 1983 Y Richard Stallman en una iniciativa, lanza la iniciativa de un sistema, de un sistema operativo Que lo llamó GNU Este sistema operativo pretendía estar basado en Unix y Free Software En el transcurso de 1983 aproximadamente Para 1991 más o menos Contribuidores de todo el mundo empezaron a hacer utilidades, tools, etc, etc Y empezaron a desarrollar y a unirse en la comunidad para desarrollar diferentes herramientas Pero hacía algo importante, pues ahí falta, ¿no? Que era el kernel En 1991, en septiembre Este, un estudiante de la universidad de Hensky, allá en Finlandia Lanza la primera versión del kernel de Linux No puse el post aquí, pero pues ahí Casi lo que decía, este es un proyecto que he estado trabajando Y pedía feedback De alguna manera, alguna vez Linux Torbas también pidió feedback Por parte de la comunidad ¿Qué opinan sobre este proyecto? Era un proyecto, él lo empezó como un proyecto pequeño Y pues se puede decir que de ahí nace la historia Para, para entonces, para hasta nuestros días, ¿no? Este, se le ha dado soporte todos estos años De manera ininterrumpida Muy bien Entonces, este Uno de, para comenzar con todo esto Uno de los, con lo que Este, podría ser el primer paso Es este pequeño archivito llamado HowTo Que está dentro de la carpeta de Documentation Ahí viene descrito, pues Todo el proceso que involucra Este, las contribuciones al kernel de Linux Nosotros vamos a tratar de De verlo aquí de manera muy resumida Pero lo primero que Tenemos que tener en cuenta es que El kernel de Linux está escrito en C Pero muchas utilidades Muchos scripts, muchas tools Están escritas en otros lenguajes Como Python o como Per Pero la gran mayoría Se puede decir que el kernel de Linux Está escrito en C Entonces, aprenderse Sería, sería el primer paso Estas bibliografías que aparecen aquí Son muy buenas La recomienda también ahí mismo El kernel de Linux Este, están bastante completas Y por ahí viene otro pequeño link Que nos puede ayudar para Para comenzar este Con este proceso Lo segundo que vamos a ver aquí Es Git ¿Qué es Git? Entonces El kernel Linux como tal Es un proyecto de software Necesita Necesitamos una herramienta Para estarlo gestionando Para Para estar controlando su crecimiento Y estar controlando las distribuciones Para eso vamos a utilizar Git Que es una Que es una herramienta open source Y está diseñada para Pues para manejar grandes proyectos El kernel Linux es un proyecto Muy, muy grande Este, es muy rápida Y es eficiente Pues es una Es una buena herramienta Entonces Pues vamos a Vamos a comenzar Primero con un Con un par de comandos Este Aquí la primera línea Que pueden ver Es una línea Que está clonando El kernel de Linux Yo ya lo traigo clonado Por fines prácticos Pues porque Si nos ponemos aquí A clonarlo Pues se va a aventar ahí Un buen rato Bueno, dependiendo también De la conexión Este Pero pues ya aquí Lo tengo Lo tengo yo clonado Vamos a ver aquí Si Git Es Es un gran amigo Para estar gestionando software Git Status Es uno de sus mejores amigos Es Es un comando Muy utilizado Este Y pues Pues vamos a comenzar Muy bien Entonces Este Eh Git Status ¿Qué nos está diciendo aquí? Actualmente No tenemos ninguna modificación En nuestro kernel De alguna manera Lo acabamos de clonar Nos encontramos En el branch master Entonces Una buena práctica Y yo creo que Que la mejor manera En que podemos comenzar Es empezar a hacer Un branch ¿Qué es un branch? Se podría decir Que es Este Una Una copia Se podría decir Del proyecto Y vamos a empezar A bifurcarlo Este Para comenzar A trabajar sobre él Y vamos a comenzar A hacer nuestro parche ¿Cuál sería la definición Aquí de parche? Ah bueno Pues parche Le vamos a llamar Modificación de código O sea Le vamos a llamar A eso Una modificación Al código Ok Entonces pues Lo primero que vamos a hacer Es crear aquí Un branch Lo vamos a utilizar Con el comando Que nos muestra aquí Se llama Git branch Y el nombre de mi branch Le vamos a llamar aquí Mario Entonces Vamos aquí Y branch Y ahí está creado Mi branch Se llama Mario Para podernos cambiar A él Vamos a utilizar Un comando Que se llama Aquí Git checkout Y le mandamos El nombre Le pasamos Como argumento El nombre Del branch A donde nos queremos cambiar Dice que ya se cambió ¿Cómo podemos verificar? Pues con su mejor amigo Llamado git status Y es correcto Ya estamos en el branch Llamado Este Mario Ok Muy bien Les decía que Un patch Este Es una modificación Al código Y La Para los Se puede decir que estos son Los dos tipos Más comunes De Los dos tipos de Paches que puede haber Es para crear un bug Un bug Le vamos a decir Este La La traducción En español Es insecto Pero nosotros Le vamos a decir Una falla Una falla Un error Un error Un error Que queramos corregir Pero No necesariamente Todos los parches Corrigen fallas También También Este Es para agregar Nueva Una nueva Future O nueva característica Es decir No se Acaba de salir Este modelo De De esta cámara De esta cámara O este hardware Nuevo Vamos a empezar A hacer su Driver Vamos a empezar A dar soporte No existe en el kernel Aún Y lo podemos mandar Este Como Como una serie De parches Ahorita vamos a ver Que es Que es eso También Entonces Pues que Les decía que es un parche Como les decía en un principio Este Un cambio Una modificación Al código Y La serie de parches Este Digamos que Cuando sale un parche O cuando sale una serie de parches Tenemos un Un problema En un archivo De alguna manera Este No se Tenemos por ahí Vamos a imaginar algo sencillo Un typo Ah Enviamos un parche Que Trata de De arreglar O fixiar ese typo Muy bien Perfecto Entonces tenemos otro problema Que está involucrado Con diferentes partes De 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 Linux Este Pero Realmente es Un solo problema Pero Este Este problema Para poder resolverlo Envuelve a hacer diferentes cosas Modificar esto Agregar esto Modificar acá y allá Para eso es que se utiliza Una Una Este Una serie de parches ¿No? Toda esta serie de parches Este Va a ser Destinada para este propósito Para Las series de parches Nos permiten tener una portada, ¿saben qué? todo esto, todas estas modificaciones todos estos parches que están aquí incluidos van orientados a resolver este problema pueden ser en el número de parches muy bien, entonces como les decía, pues para escribir tu parche, no solo basta con ah, ya encontré el problema tengo la solución en código y vamos a enviarla, también involucra hacer una descripción acerca del cambio que estás haciendo, por ejemplo aquí viene dice que tiene que ser muy clara y visible tiene que ser corta, no se trata de poner así pues, como se dice explayarse, realmente tratar de ser lo más concreto y lo más claro posible y ayuda mucho a utilizar prefixes como vemos aquí, por ejemplo, vamos a modificar esto que involucra los makefiles le ponemos el prefijo mk vamos a modificar este este archivo de pci, pues vamos a ponerle pci dos puntos y de esa manera vamos a facilitarle al maintainer comprender más rápido el contexto del parche de lo que ustedes quieran hacer este si, este cuando estén este, haciendo su parche aquí va a aparecer una palabra que se llama commit commit le vamos a decir le vamos a llamar la una descripción de su parche este hay que agregar de alguna manera agregar detalles pero que sean relevantes a lo a lo que están a lo que están arreglando a lo que están haciendo y obviamente pues quien lo envía no, pues vamos a agregarle ahí nuestra firma este, firmado por mí y este mi correo y todo eso puede ser configurado en git y más adelante lo podemos ver este le decíamos documentation coding style por qué creen que sea tan importante o este respetar un estilo de código este para enviar su parche a la a la comunidad del kernel del himnus por qué creen que sea tan importante cuidar un estilo de código esa es una primera pregunta pero darle un mantenimiento fácil correcto sí, sí, sí también porque participa mucha gente ¿no? exactamente o sea háganle cuenta que está un mantener así como dice el compañero este y le están enviando parches de todo el mundo ¿cómo puede rápidamente familiarse con ese contexto? él no, no no lee las mentes pues va a decir ah este a partir de esta persona quiere hacer esto va a empezar este a leer el el comis va a empezar a leer qué quieres hacer y pero vamos a ver si es cierto vamos a revisar tu código vamos a ver realmente si hace eso que me estás diciendo entonces pues nosotros estas personas pues igual yo creo que muchos de los que están aquí presentes pues dedican este gran parte de su tiempo en estar escribiendo código escribiendo pero eso no significa que sea una tarea fácil a pesar de que ya ya estemos o estén acostumbrados a estar interactuando todo el tiempo con código no es que sea una tarea tan fácil entonces de alguna manera seguir un estándar lo hace lo hace más sencillo aquí en el en el documento de How To que les mencionaba pues vienen todas las reglas aquí nomás vamos a mencionar algunas este este por ejemplo este todos los tabuladores tienen que ser de 8 caracteres con el fin de que esté inventado que 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 se vea bien pues y la el límite para empezar a escribir que sea de 80 caracteres esas son algunas de las de las reglas que debemos de respetar a la hora de mandar nuestros parches aquí no sé si se ve tan claro bueno ese es un pequeño pedacito de código que pegué ahí pero nada más con fines ilustrativos pues por ejemplo aquí podemos ver que que está aquí una función escrita en C y las llaves aparecen en la parte de abajo esto también forma parte del estándar escribes una función enter abres tu llave tabuladores escribes tu contexto y vuelves a hacer enter y vuelves a cerrar tu llave por ejemplo aquí podemos ver una estructura selectiva aquí cambia un poquito si se fijan la llave está en contigua con la sentencia if haces tabulas haces todas tus modificaciones tu contexto que quieras hacer y cierras pero aquí no como se puede decir no está tabulada pues si pueden ver ahí el cierre de la llave y abajo está otro ejemplito más pues en donde involucra una selectiva múltiple haz esto o esto entonces aquí es muy similar abres la llave tabulas pones todo tu contexto cierras la llave y contigo pones el else abres llave de nuevo espacio vuelves a escribir ahí tu contexto tabulado también y lo cierras esos son algunos de los ejemplos que ayudan a que tú puedas a que el mantener o incluso tú este puedas revisar y comprender el trabajo de otras personas de manera más fácil es muy importante cuidar esos puntos a la hora de que estés codeando cuidar todos esos detalles este este hay herramientas que nos van a ayudar a esto pero pues también tenerlo así como práctica es bueno aquí pues este por favor antes de enviar cualquier cualquier parche pues este hazle testing solamente el hombre más interesante del mundo puede hacer en producción nosotros los normales no este hay que tratar de hacerle test o sea envías un parche y lo primero que haces es tronar este dale una revisada dale una checada este y ya la la comunidad va a dar va a darle otra revisada más y vamos a ver cómo va haciendo la la interacción pues para para ver para ver si tu parche es aceptado o no muy bien entonces pues con este contexto que acabamos de leer pues ya ya podemos este comenzar a hacer nuestro nuestro parche entonces pues aquí nada más como les decía con fines prácticos vamos a tratar de tratamos de aquí de inventar un ejemplo entonces vamos a ver tendrán ah perdón ah 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 muy bien, aquí pues acabo de abrir así un archivo pues así nada más con fines ilustrativos entonces aquí dice vamos a decir que esto ya es incorrecto y que ahora en lugar de ser mil, pues van a ser dos mil este va a ser nuestro cambio de alguna manera no funciona esta parte y dos mil es la respuesta ahora dos mil es el arreglo que le vamos a hacer perdón no, perdón, no te escuché dijo cuarenta y dos muy bien es la respuesta de la vida es la respuesta de la vida entonces vamos a ver le decía su mejor amigo ah, sorpresa hay un archivo que acabas de modificar pero pues ¿cómo podemos saber qué es lo que acabamos de modificar? aquí está el primer comando que vamos a llamar llamado git diff muy bien aquí dice que acabas de modificar esta línea el signo de más digo el signo de más es la la línea que tú acabas de modificar el signo de menos es la línea que estaba anterior este normalmente te los ponen así en colorcitos muy amigable y este es el cambio que acabas de que acabas de realizar ¿no? entonces como les decía este tenemos una modificación y para esta modificación vamos a hacer nuestro nuestro parche ¿no? ¿cómo le decimos a git? ¿sabes qué? esto que acaba de esto que acaba de modificar es un fix y quiero hacer un parche sobre esto para esto vamos a utilizar este comando que se llama git add perdón git status git add y como argumento le mandamos el archivo la ruta que queremos que forme parte de nuestro parche en este caso pues nada más está esta que acabamos de modificar de psi listo su mejor amigo otra vez id status ¿qué nos va a decir ahora? pues que ya está agregada ahora podemos hacer un commit sobre 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 esa modificación que acabamos de hacer es decir le podemos agregar una descripción a lo que a lo que acabamos de hacer ¿no? este este comando que está aquí muy bien aquí vamos a vamos a escribir nuestra descripción entonces pues les decía ¿qué es lo primero que tenemos que respetar ahí? pues un prefix ¿no? les decía que un prefix es muy importante para darle al maintainer el contexto de lo que estamos haciendo ¿no? en este caso psi ¿no? es lo que acabamos de modificar este y le vamos a poner aquí eh fix timeout de ya no me acuerdo que era de x ¿no? muy bien y aquí abajo vamos a dar vamos a darle el cuerpo este aquí este vamos a escribir una pequeña descripción de lo que hace nuestro parche entonces eh dis eh value fix bla 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 algo así ¿no? ahí vamos a a tratar de escribir algunos detalles este este parche arregla esto por estas razones este de una manera concreta de una de una manera corta si se puede igual si si de alguna manera se hace un poco más largo pero forma parte del contexto y es importante que ponerlo muy bien entonces vamos a ver git log entonces ¿qué es lo que vemos aquí? aquí está ya nuestro commit con el comando git log no sé si lo alcanzaron a ver git log nos va a decir todo el historial de 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 commit que está dentro de de del kernel de linux aquí yo soy el último que acabo de modificar este y aquí está la descripción que les decía autor y mi firma ¿no? firmado por por Mario y pues para poderme contactar para poderme darme para poder darme feedback para decirme si está aceptado o no ahí está ahí está mi correo ¿no? le decimos este de esta manera puedes contactarme estamos en contacto y bueno pero este ¿cómo se dice? ah bueno sería todo por este en este slide este muy bien y ahora como les decía al principio ¿a quién se lo mandamos? ¿a dónde debemos de mandar este parche? ya tengo mi parche tengo mi fix ¿a quién se lo enviamos? entonces para eso tenemos ahí unas herramientillas unas herramientitas que les decía que forman parte del kernel de linux esas herramientitas no necesariamente están escritas pueden estar escritas en otro lenguaje en este lenguaje en este caso se llama pair y están dentro de están dentro del directorio scripts aquí están entonces lo primero que tenemos que hacer pues es hacer este hacer un archivo con nuestro parche y para eso podemos utilizar este este comando que aparece aquí git format patch muy bien git format patch menos uno ¿por qué menos uno? aquí el argumento que le estamos dando al final menos uno es este cuál es el el parche que queremos pasar a un archivo físico es decir si quisiéramos si quisiéramos por ejemplo ah acabo de modificar y acabo de hacer diez parches pues entonces le pasamos menos diez entonces va a irse diez parches hacia atrás y va a empezar a hacer los parches consiguientes pues a eso entonces aquí está nos lo acaba de hacer nuestro parche físico se llama este 0001-pci fixed timeout x.patch muy bien este archivo ¿con qué fin lo hacemos? este archivo nada más es para darle una revisión antes de enviarlo a la comunidad entonces pues aquí hay un les decía que aquí un script que lo primero que tenemos que saber es a quién se lo vamos a mandar entonces les decía que aquí mismo está un script que se llama get maintainers le pasamos como argumento nuestro parche listo ¿qué nos acaba de retornar aquí? nos acaba de retornar el maintainer que está manteniendo específicamente ese archivo y ese componente que ustedes acaban de modificar lo que aparece en abajo son mailing list son listas de correos entonces aquí la regla dice que tú le tienes que enviar este parche a esta persona a este correo que aparece aquí bhl arroba google punto com y también copiar en ese mismo correo a la lista a todas las listas de distribuciones que aparezcan abajo pueden aparecer en listas de distribuciones todas tienen que estar copiadas en el correo todos tienen que estar que están enterados de qué quieres hacer porque recuerden que es una comunidad y este y todos tienen que darle feedback todos tienen que estar ¿cómo se dice? en sincronía de lo que de lo que se está haciendo ¿no? muy bien ah no pues ahora ya sé a quién se lo voy a mandar ahora vamos a checar pues a ver si está bien nuestro parche ¿no? les decía que hay varias reglas que hay que seguir pero hay una herramienta que nos ayuda que nos ayuda a este hacer eso ¿no? para eso es ese scriptcito que está aquí se llama script check patch está en la ruta de scripts ay ay perdón y le pasamos como argumento pues este nuestro nuestro parche ¿qué nos dice aquí? cero warnings cero errores todo está bien todo está chido pues ahora sí ya lo podemos enviar muy bien entonces ya para este momento ya ya podemos enviar nuestro parche entonces ¿cómo lo hacemos? para eso git también tiene un cliente de correo se llama el comando git send mail en este aquí está por ejemplo git tú ¿a quién se lo vamos a mandar? en este caso se lo vamos a enviar a mantener copia con esta cc que está aquí sería copia con pues una lista de distribución ahí nos aparecieron dos ¿no? entonces copia con la primera lista y copia con con la segunda lista pueden ser en el número de listas y a partir de qué parche se lo queremos enviar ah pues el último es el mío menos uno enter y se envía este ahora les decía que puede darse el caso de que de que ustedes estén haciendo que quieran resolver un problema que involucre diferentes archivos diferentes cosas diferentes pero de alguna manera todo está relacionado para resolver un problema para esto este vamos a utilizar este ¿cómo se dice? una serie de parches este entonces este para poder utilizar una serie de parches este aquí está el comando y aquí hay algunos algunas flags que nos pueden ayudar es algo de hecho si es muy poco probable que se los acenten a la primera es de hecho casi bueno es muy poco probable pero lo importante es que va a haber una comunicación ¿sabes qué? arreglale esto ¿sabes qué? modificale esto ¿sabes qué? mejor dividelo así mejor al así mejor al así y todo el tiempo te van a estar dando feedback ¿qué quiere decir eso? que vas a estar enviando versión versión 1 versión 2 versión 3 versión N y para eso están estas flags que aparecen aquí entonces le das guión guión subjects prefix y esto lo que va a decir es que en la serie de parches le va a indicar ¿qué versión es esta? ah ya te envié esto pero ahora hice esta modificación y esta va a ser la versión 2 esta es la versión 3 aquí pues un ejemplo versión 6 este ahora para para que de alguna manera o sea le están llegando todo el tiempo correos y más correos y más correos y más correos al maintainer este tal vez la cuenta la utilice para otras para otros para otros fines también entonces pues le están llegando correos todo el tiempo ¿cómo puede seguir el contexto de lo que de lo que tú le estás diciendo? por ejemplo esta persona X me envió un parche y luego me volvió a enviar otra versión no voy a estar ahí como navegando en todo mi cliente ah si cierto me dijo que yo le dije que le cambiara esto y todo esto para evitar todo eso y que te lo acomodes de una manera bonita y seguir el thread de los correos vamos a agregarle aquí in reply así se llama la flag y vamos aquí a agregarle el message ID para obtener el message ID ahora si que va a depender de tu cliente pero normalmente es muy fácil de encontrarlo ahí hay un numerito una referencia con tu correo se lo pegas ahí entre comillas y cuando cuando tú le envies otro correo con una nueva versión le va a aparecer todos en thread todos así en cascada para que siempre esté para que no pierda el contexto de lo que tú le estás hablando porque le están hablando de muchas partes y de esa manera puede puede comprender el contexto de lo que están hablando y pues aquí está el menos 10 vamos a suponer que nuestra serie de parches son 10 estas 10 modificaciones resuelven este problema y la cover letter la cover letter es una portada se puede decir entonces cuando pongan este comando se va a escribir aquí una le va a permitir escribir como una carta una especie de carta vamos a decirlo así le vamos a poner un título reparando el problema X me di cuenta lo que sea que este problema se ha estado presentando pero hice esto y bla 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 y esa serie de parches y esa carta es independiente de cada commit de cada parche es decir cada parche tiene que tener que tener su commit con su descripción propia muy bien híjole no se alcanza a ver claramente ¿verdad? ay Dios bueno la imagen que está aquí es como pueden ustedes irse a su cuenta de email la puse como ejemplo y ponerle ahí que autorice el NAP aquí está y a partir de esto ustedes pueden utilizar un cliente de Thunderbird de Evolution este para poderlo conectar con su cuenta este ahorita les voy a decir por qué por qué es muy importante hacer esto y por qué es importante utilizar estos clientes este de correo pero de esta manera lo puedes configurar ahí ahora como como vieron por ahí este como se dice cuando envío un parche aparecía mi nombre aparecía mi firma aparecía todos todos esos datos pero de dónde de dónde los obtiene cómo cómo sabe cómo poner todos esos datos vamos a ver aquí muy bien en tu home cuando cuando está el sgif o incluso aunque no aunque no te lo pongas normalmente te pongo un archivito llamado git config en este archivito de configuración pues aquí está escrito mi correo electrónico para que me puedan contactar está también escrito mi nombre y aquí abajo lo que está aquí es la configuración para para que esté conectado con tu cliente con tu cliente de correo en este caso está conectado con gmail entonces pues pues este de esta manera lo pueden hacer le dicen su su server este su su cuenta de usuario el puerto 587 y de esa manera ya está conectado con con su con su cuenta de gmail y así de esta manera ya cuando le responda pues les va a aparecer en su su cuenta de gmail o usando el cliente web o utilizando el cliente de evolution o thunderbird o cualquiera ahora este les decía que había un objetivo para para utilizar un cliente como evolution un cliente como thunderbird en lugar de utilizar el web page y es es este este es uno de los motivos no tratar de evitar posiblemente se pueda configurar en red pero no usen texto enriquecido no usen este formato html siempre todos los parches y todo lo que envíen tiene que ser en texto plano porque se puede dar el caso en que envía cierto cierto con cierto como se dice formato tiene otro cliente el y ya se hace un desorden y todo eso no siempre tiene que ser en texto plano esa esa es la lo que se tiene que hacer pues para para que tomen en cuenta tu parche entonces pues aquí este pues te dice que como les decía usas webmail pues usa tu underview usa el evolution usa el mood configúralo con tu cuenta y de ahí puedes estar este viendo los viendo los correos y y el seguimiento de tu parche no y por aquí cuenta ahí ahí está un protocolo que se llama IRC este protocolo pues aquí lo que lo que permite es este pues comunicación no todo el tiempo te conectas a un a un canal que está en un servidor y ahí va a haber muchas personas conectadas y puedes empezar ahí a interactuar no oye tengo esta pregunta tengo esta duda y se hace una una comunicación más sencilla no ahora aquí viene otra pregunta más mailing list y el canal de IRC como saben tenemos muchas muchas nuevas tecnologías pero por qué de alguna manera es a qué creen que se deba que es que es buena idea seguir utilizando IRC y las mailing lists por qué creen que sea una de las ventajas que podríamos usar estos medios interoperabilidad ok no importa qué sistema pero tú o sea muy bien eso es eso es una razón este son sencillos flexibles lo que comentaba aquí el compañero y otra de las grandes razones ahí es que pues actualmente no solamente no solamente en nuestra sociedad sino en muchas sociedades hay problemas se puede decir que de problemas de género problemas de racismo de discriminación entonces esto de alguna manera intenta conservar o de alguna manera guardar la identidad de cada persona y ahí por ejemplo en el archivito este he dejado tú bien un ejemplo no imagínate que hay un correo que se llama andrea arroba gmail.com el hecho de que diga Andrea no significa que es una mujer porque en Italia puede ser un hombre pertenece el nombre a un hombre o viceversa pone por ahí Pat puede ser el nombre de una mujer entonces todo esto hace igual no debería existir pero hace más difícil que se preste ese tipo de cosas que se preste a problemas a conflictos de género conflictos de discriminación conflictos de racismo y todo eso de toda esa índole que realmente no deberían de existir pues pero de alguna manera estos son buenos recursos para de alguna manera tratar de evitar todo eso pues tristemente existe pero pues esa es una manera de evitarlo ahora vamos a hablar un poquito de la comunidad que esperamos de la comunidad del kernel de Linux esperen críticas esperen esperen comentarios esperen que cambies request for change que te digan que cambies algo que justifiques o incluso no te pueden decir nada aquí hay que hacer un pequeño como paréntesis o comentar aquí y hacer énfasis en esto pues la comunidad del kernel como tal es pesada pues es muy pesado el ambiente ahí son personas así que este pues de alguna manera no tienen a veces mucho tacto al responder este es muy pesado para muchas personas puede considerarse de alguna manera pues un ambiente pues sí muy denso para otras pues que ya conocen eso pues ya los conocen pues sí no les afecta tanto pues pero sí tener en cuenta esto es una comunidad bastante hermética bastante estricta es pesada este y pues nada más que antes de tratar de contribuir todo eso sepan pues ahora sí que a lo que se atienden entonces ¿qué es lo que no qué es lo que no deberías esperar no deberías hacer pues primero que nada este que tu parche sea aceptado a la primera y sin ninguna sin ninguna pregunta o sea que nadie te cuestione sobre esto que nadie diga no eso eso no puede ser posible pues es un parche es un proyecto que todo el tiempo que todo el tiempo está controlado que todo el tiempo está está revisado pues esto esto no no puede pasar pues otra cosa que cuando recibas que recibas críticas o recibas de alguna manera comentarios que no te agraden ponerse a la defensiva eso pues lo único que va a hacer es de alguna manera complicar todo este trámite y pues trata de evitarlo pues te van a hacer comentarios todo el tiempo no los ignores si te dicen pues que cambies esto pues lo más seguro siempre te van a dar una razón oye cambia esto utiliza esto este y siempre yo creo que es una razón debe de ser una razón objetiva y pues tomarlos en cuenta no y otra cosa pues que no deberías hacer pues así que reenviar tu parche sin ningún cambio pues esto como que para qué o qué ahí pues acerca más acerca de la comunidad buena idea y mala idea pues ya ya parece este bonito este entonces este les decía que de alguna manera es un poco complicado el tacto el tacto con la con la comunidad del kernel de linux entonces pues para poder a la hora que vimos nuestros parches tenemos que ser objetivos y dar una razón clara de por qué lo hacemos por ejemplo aquí algunos de de los de los consejos que aparecen aquí este esto resuelve múltiples problemas resuelve este problema x, y, z este no sé aquí yo este parche o serie de parche resuelve estos problemas y además ya la testé en diferentes arquitecturas pues este este que está aquí este parche que acabo de enviar no arregla ningún problema pero incrementa el performance de este componente etcétera etcétera todo esto pues de alguna manera estás justificando de una manera objetiva que que es lo que que es lo que quieras hacer pues cosas que 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 no debes decir o que pues todo esto que estamos platicando aquí es con el fin de evitar conflictos pues así sociales pues este aquí recordar este un poco que el ambiente de la comunidad del kernel de linux es muy diferente al ambiente corporativo pues en el que normalmente pues muchos de nosotros trabajamos entonces por ejemplo ah mira aquí tengo esto que acabo de crear mi compañía y estará bien chido que estuviera en el kernel esa no es realmente una justificación oye pues que te pongas a la defensiva oye yo tengo 20 años haciendo esto no me vengas a decir y bla 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 no el feedback debe ser tomado en serio y no importa no importa la persona de que de que venga de la comunidad hay que tomarlo en cuenta este por ejemplo aquí que otro ah si tengo un deadline no de 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 mi compañía tengo una fecha para enviar esto ya lo tengo que aplicar ya pues casi casi lo que vas a recibir no pues no pues ahí platico con tu empresa no nosotros somos aparte no no estamos obligados a meter tu parche tienes que meter una justificación real de una real una justificación real y objetiva de como de como tu cambio puede aportar este proyecto este bueno pues para este punto este pues ya hemos platicado un poquito de como hacer tu parche como están las cosas en la comunidad y espero que se animen no a a a contribuir les decía que que este proyecto se ha hecho tan grande y tan robusto y tan bueno por la colaboración de personas de todo el mundo por su tiempo y si alguien tiene alguna pregunta más o menos cuando tardas en compilarlo entre parche y parche porque también lo tienes que probar ah pues fíjate que ahí va a depender mucho de tu como se dice de tu sistema pues de que tantos recursos tenga pero si la primera vez que yo lo hice creo que lo hice en una pentium 4 y se aventó buen rato se aventó buen rato pero pues ya la tecnología ha avanzado ha avanzado bastante pues alguien tiene alguna otra pregunta ¿por qué te interesa este tema? pues digamos que a mí en general los proyectos de open source me gustan mucho pues este desde el momento bueno bueno ya vamos a empezar así este me ha pasado que llegué a la conclusión de que estaba usando software malo y caro o sea ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? ¿no? esta cosa fea cara y ni siquiera puede decir ¿sabes qué? yo lo puedo arreglar yo me meto y lo puedo arreglar aunque pudieras es ilegal porque tienen licencias porque te restringen todo todo ese montón de de cosas pues todo ese montón de 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 cosas desagradables pues que no que no van es lo que a mí me ha gustado mucho pues este y qué mejor ejemplo de un de de un proyecto que ha podido no solo sobrevivir sino estar a la vanguardia hasta estos días pues el kernel ¿no? el kernel de linux gracias ¿has mandado algún parche? sí sí solamente uno pero sí 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 ¿y qué hacía? nada era nada más este de documentación ¿oh bien? eh era este eh pues fue de alguna manera muy ilustrativo pues para conocer todo todo el proceso de que que conlleva todo esto este y pues sí fue una experiencia así pues como si dice pues gratificadora ¿no? sí ¿pero es el kernel de primer o te tuvieron que revisar? eh ese ah les decía por ejemplo les decía en un slide esperen silencio y de alguna manera yo creo que a lo mejor esperar silencio así que no me responda nada esa vez me pasó de que me equivoqué de de manteiner me parece que me equivoqué de manteiner este y lo envió a otro equivocado este yo que me dijeron ah este yo creo que no leyó bien el documento de manteiner o no le dio pull al repositor antes de enviarlo y pues me ignoraron entonces por eso les decía que que esperen eso pues y como son muy estrictos pues no me van a así oye pues primero lee ¿no? antes de enviar ¿no? entonces no me respondía nada y dije ah ¿qué estaba pasando? entonces por ahí empezamos a revisar y si había cambiado el manteiner en ese transcurso de días entonces pues ya se lo envía el manteiner correcto y pues como era de documentación pues este me dijo ah este está bien está chido y lo lo empujó rápido pues me respondió rápido hasta eso como en dos horas también el otro me imagino que ahora recibir muchos errores y ya no responde nada ¿no? sí 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 también les decía que son de alguna manera muy estrictos yo creo que lo ven se ríen un poco y te ignoran sí 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 o sea casi casi pues es el mensaje ¿no? ponte a leer más ponte a estudiar más y de alguna manera yo cuando oigo y veo esos comentarios yo no los tomo mal pues porque a mí me gusta esto pues de me gusta el desarrollo de software y yo lo tomo de la mejor manera ¿no? este si no te gusta si no está bien así si no te gusta así si no está chido así entonces ¿cómo? pues hay documentación así es como se hacen las cosas pues no 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 estás así pues solo pues está todo un montón de recursos en internet desde cómo aprenderse ya vimos aquí pues en unos cabales un claro ejemplo ¿no? un montón de tutoriales un montón de recursos este hasta cómo hacer las cosas bien ¿no? toda la documentación todo lo que necesitas saber está dentro del kernel ¿alguna otra pregunta más? ¿a qué te dedicas? ah pues ahorita estamos trabajando este como ingeniero de software en una compañía este creo que es como Instagram y pues ahí estamos estoy trabajando con Carlos que está aquí presente y nos encargamos ahí de darle mantenimiento al kernel de Linux ¿está alguna pregunta más? bueno de ser así pues muchas gracias por su atención gracias gracias aplausos 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 Gracias.